Leonardo da Vinci nació en Florencia, en 1452, en un pueblo llamado Vinci. De ahí viene su nombre. Fue uno de los polímeras, experto en muchas materias, más importantes de la historia. El apodado como hombre del Renacimiento era descendiente de una rica familia de nobles, aunque fue hijo ilegítimo y su madre era una humilde campesina. Su infancia la pasó en casa de su padre, donde aprendió a leer, escribir e incluso aritmética, todo antes de los cinco años. Leonardo era un amante de la naturaleza y la dibujaba en pequeños esbozos. Su abuela paterna, que fue la que le introdujo en el arte, presentó estos dibujos a Andrea del Verocchio. Este le llevó a su taller y allí desarrolló todas las artes plásticas. Pero con Verocchio no solo aprendió arte, también química, filosofía y aritmética. En estos nueve años no se conoce ninguna obra de Leonardo, solo se tiene constancia de su trabajo en el Ángel de la Izquierda de Bautismo de Cristo. Verocchio asume que es lo mejor del cuadro. Su primer cuadro, de los 20 que se han conservado, data de 1476. Ese mismo año, abandona el taller de Verocchio y se traslada a Milán. Allí trabaja para los Medici y para Ludovico Esforza de ingeniero y de pintor, realizando estudios para la Catedral de Milán. Era escultor, arquitecto y científico, y tenía tantas cosas en la cabeza que no resulta extraño que dejase pinturas y estudios sin acabar. Su mente iba siglos por delante de su época, desarrollando prototipos de helicópteros, carros de combate, submarinos o automóviles 400 años antes de que apareciesen. En 1494 comenzó la Última Cena, un cuadro que se encuentra en el convento de Santa María de Grache. Sus mayores rasgos son la increíble perspectiva y el movimiento, aparte de sus enigmas, como la imagen femenina al lado de Cristo, que representa a María Magdalena, el cuchillo que porta Pedro o la imagen de un bebé que observa a Judas. El fresco tiene más de 8 metros de largo, y tanto Luis XII como Napoleón estudiaron arrancar esa pared para llevarse a la Francia. Actualmente se encuentra en muy mal estado, e incluso en el siglo XVII alguien tuvo la brillante idea de poner una puerta debajo de Jesús. Por eso no tiene pies. La importancia del estudio anatómico para sus cuadros es muy importante, como se puede ver en el hombre de Vitruvio. Así que Leonardo disecciona cadáveres para estudiar sus órganos, algo que estaba prohibido en la época. La importancia del estudio anatómico para sus cuadros es muy importante, como se puede ver en el hombre de Vitruvio. Así que Leonardo disecciona cadáveres para estudiar sus órganos, algo que estaba prohibido en la época. Al parecer diseccionó más de 30 cadáveres. En 1503 comienza a pintar el cuadro más famoso de todos los tiempos, y al que más estudios le han dedicado, la Gioconda. Se cree que la modelo era la esposa de Francesco de Giocondo, Lisa Gerardini. De ahí su nombre, Mona, que significa señor. Leonardo siguió retocándola hasta su muerte en 1519, hasta crear ese magnífico efecto en su sonrisa, que desaparece si miramos su boca, y aparece cuando fijamos la vista en otros puntos. Con la Revolución Francesa, el cuadro llegó al Louvre, donde lo puedes ver en la actualidad. En 1513, Leonardo abandonó Milán y se puso a las órdenes del Papa León X, de la familia Medici. Se encontró en el Vaticano con Rafael y Miguel Ángel, pero su pintura no tuvo mucho éxito, así que esta etapa en Roma fue un duro revés anímico. En 1516 abandonó Italia, camino de Francia, para ser primer pintor, primer ingeniero y primer arquitecto del rey Francisco I. Por primera vez sería valorado como pintor, y eso para Leonardo era muy importante. Su relación con el rey fue tan estrecha que éste lo consideró como un padre. Leonardo no tuvo hijos, así que cuando cayó enfermo en 1519, dejó todo a su compañero y alumno desde los 10 años, Francesco Melchi, que le ayudó en sus últimos proyectos, ya que apenas podía utilizar las manos. De los 50.000 documentos sobre filosofía, arquitectura, medicina y cualquier otra disciplina que Leonardo hubiese perfeccionado, sólo se conservan 30.000, la mayoría en la ciudad del Vaticano. Para muchos ha sido el mayor pensador de la historia. Y este ha sido el Draw My Life de Leonardo da Vinci, uno de los grandes genios de la historia.